Mi nombre es Alain Dardo Filibes y yo les voy a hablar sobre el Centro de Valores y de Talentos. Bueno, ¿alguien sabe qué es un centro? No. Bueno, un centro es un lugar donde se reúnen uno o más personas con un mismo fin. ¿Alguno de ustedes sabe qué son los valores? Sí. ¿Qué son los valores? El respetar las reglas. Algo así es lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. ¿Y talentos? ¿Saben qué son los talentos? No. ¿No? Bueno, los talentos son habilidades que tenemos, por ejemplo, talentos para jugar fútbol, básquetbol, pintar, fútbol. ¿O fútbol? Sí, fútbol. Nuestro modelo gira en torno al ser humano. ¿Con la pura computadora? Este, el cual, el ser humano es la mayor creación y el creador nos dio la potestad de gobernar, pero no lo hemos hecho de manera eficiente. El ser humano necesitamos tener conocimiento y para este conocimiento tenemos que tener capacitación. Y este campo de capacitación tenemos que modificarla en familias, escuelas, colonias, empresas y gobiernos. Para así tener una sociedad igualitaria. Y esta es nuestra filosofía. La filosofía es el amor al conocimiento y el mayor conocimiento es el economismo. Los valores que debemos adoptar y practicar para alcanzar el éxito son los valores morales, los valores sociales, los valores de atrevimiento, culturales, de talentos y económicos. Los morales, pues, son, como ya lo dijimos, son los que nos diferencian de lo que está bien y lo que está mal. Los sociales son los de las leyes. Atrevimiento es de atrevernos a hacer las cosas, por ejemplo, si a alguno de ustedes sabe alguna respuesta, pero son muy tímidos, nunca tengan miedo de equivocarse, está bien equivocarse y siempre atrévanse a hacer esas cosas. Culturales son los, pues, el día de muertos, el día de la independencia, son cosas así. Los talentos son, pues, los talentos que algunos de ustedes tienen. ¿Alguien me podría hacer algún talento que tienen? Yo, dibujar. ¿Jugar con pol? Yo, yo, bailar. ¿Usted te gusta de bailar? ¿Algún otro? ¿Dibujar? 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 ¿Tocar? ¿Tocar? No. ¿Tú? ¿Cuál es tu talento? ¿Todo? ¿Todos tienen un talento, pero necesitamos descubrirlo. ¿Cuál es tu talento? 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 ¿Ah, los económicos? ¿Qué son los valores de dinero y cosas así? ¿Nuestro modelo de valores está basado en los sueños? ¿Alguien sabe qué es un sueño? algo así y para esos sueños empezamos a ver quiénes somos debemos tener una identidad ahora no me creo para quién somos por el silencio esta identidad es una escalera la cual tiene dos columnas productividad, que es hacer más con menos y competitividad de buscar siempre hacer el primero el primero de la escuela el primero de alguna carrera o algo y con esto alcanzamos la prosperidad la prosperidad personal, familiar, social educativa y económica para así lograr la paz mundial los principios para soñar ¿qué es soñar? ¿qué es soñar despierto? ¿cuál es el objetivo de soñar? ¿cuál es tu sueño personal? ¿alguno de ustedes tiene un sueño? yo ¿cuál es tu sueño? yo yo tengo mi sueño ¿cuál es tu sueño? pero pero es mi malo ¿por qué? porque son diosas creas ¿cuál es tu sueño? ¿cuál es tu sueño familiar? ¿cuál es tu sueño social? ¿cuál es tu sueño educativo? ¿cuál es el sueño económico? ¿cuál es tu sueño final? ¿cuál es el enemigo número uno de los sueños? el enemigo número uno para no poder cumplir nuestros sueños es el miedo ¿ustedes tienen miedo? ¿no van a poder cumplir tu sueño? ¿cuál es tu sueño? yo no tengo miedo yo no tengo miedo yo no tengo miedo yo no tengo miedo la filosofía es la identidad tenemos que saber quién soy cuál es mi misión cuál es mi ideal cuál es mi política de vida cuáles son mis valores cuáles son mis propósitos cuál es mi meta cuáles son mis estrategias y acciones de formación y de habilidades humanas nuestras líneas y acciones de formación humana para la productividad tenemos que aprender a escuchar y a escucharme el aprender a escuchar es lo que están haciendo ustedes ¿están escuchando? este, aprender a escuchar pues están escuchando a todos muy atentamente es muy bueno significa que tienen valores tenemos que aprender a aprender aprender a crear el hábito de la lectura ¿quién de ustedes aquí lee? ¿un libro? ¿qué libro lee? muy bien ¿quién está muy listo? ¿sí? el libro de Scott ah, está muy listo, mira muy bien muy bien aquí varios ¿ve? estamos bien este tenemos que aprender a planear y organizar y vivir bien tenemos que aprender a hablar en público a redactar a ser líder a ser creativo e innovador a ser empresario ven, amigos guarda el silencio, por favor hacer empresario hacer mentor hacer promotor desarrollar los talentos artísticos desarrollar los talentos deportivos hablar otros idiomas y muchos más a continuación este mi compañero Julián Rodríguez se continuará con la conferencia construyamos juntos un madero de valores ¿ya? 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 vamos a ver buenas tardes a los niños de Don Quillán que les he hecho un compañero continuaremos con la conferencia ¿en dónde debe iniciar la conferencia? en la comida esta es la comida de nuestro profesor que quiere ponerlo a ver en la esquina ¿quién cree que su familia es más próspera? pero yo creo que la mía es más próspera que la es ¿quién de aquí cree que su familia es próspera? yo bueno Nacho todos deben pensar que su familia su rostra o que se tiene que progresar presentar valores familiares apremiar y demorizar como el gobernador promover los valores como el gobernador en donde debe continuar escuelas, colonias, empresas y gobernadores el lugar que ocupa México en la conferencia México en nivel mundial lo ocupa en el lugar el chilenterino en la conferencia ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? estamos por el mapa de Perú en los primeros lugares son los regalos que nos regalamos de gimnasia y mi cabra de la prosperidad calidad económica 54 ambiente de negocios 29 cobernamental 82 educación 57 salud 51 seguridad 122 ahí estamos muy abajo todo eso es falta de valores o por la parte de valores el lugar que ocupa México es la paz el lugar en el nivel mundial somos el número 142 y en la Movilipas en el país de México ocupa el lugar número 16 la prosperidad y la paz no se miden por las intenciones sino por los resultados bueno aquí podemos ver ¿cómo se dicen ustedes? yo también 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 es aquí silencio aquí se puede ver un niño él tiene 6 años y le está dando una conferencia como ya ahorita ustedes aquí hay unas personas que se están ganando mil millones de pesos el niño de acá tiene 7 años también está en la tele dando una conferencia el acá abajo tiene 10 años y le está dando conferencias a empresarios él tiene mi profesor cuando lo decidió a gusto su doctorado formamos emprendedores humanistas en testimonios y discursos pláticas conferencias y cursos maestros y ceremonias compositores intentantes mentores promotores humanistas capacitación capacitación en las escuelas capacitación en las colonias capacitación en las colonias en el centro de un punto móvil capacitación a los empresarios capacitación a los gubernantes capacitación en casos de verdad capacitación en las cárceles capacitación a los colegios y produccionistas capacitación a los clubes y voluntarios capacitación en diversos sectores presentación licenciado licenciado Gerardo Pérez secretario de la humanidad social presentación licenciado José del Mundo Juan Manuel Manchur director del Instituto de la Juventud presentación licenciada Judith Martínez de León coordinadora de vinculación y articulación ciudadana presentación licenciada Gaya Carcayo Gutiérrez que va desde el Parlamento de Cuauhtémoc presentación licenciado desde aquí el Triunio Real presidente de Cuauhtémoc de Cuauhtémoc presentación en el centro comercial de Tama presentación director de la humanidad y la comunicación organizamos sucredos organizamos diplomados organizamos los momentos de brazos organizamos concursos de discursos organizamos torno de fútbol organizamos festivales del día de las madres y del padre organizamos festivales de la independencia y la revolución mexicana organizamos un curso de guitarra interpretación que también medita integramos coros rondallas grupos musicales y mariachis firmamos compromisos aquí es una lotería de valores que es un juego que creamos este también es un juego de valores que es como 76 escaleras hemos cumplido 17 canciones y hemos recibido varios sentimientos bueno aquí vamos a ver una dinámica yo les digo que número y ustedes responden y después van a leer y yo les voy a decir que dice que van a leer por el robot ¿qué número? 1 ¿qué dice? lo que está en rojo 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 un integrante un integrante un integrante para capacitarlos y trabajar en equipo ¿Qué número? Dos ¿Qué dice? Instalado para desarrollar centros de valores y de talentos En donde deben quedar todas las facultades Te invitamos a instalar más centros de valores y de talentos En las oficinas de gobierno, partidos políticos, empresas, medios de comunicación, organismos religiosos, colonias Centro de valores y de talentos, transigenado 773 Centro de valores y de talentos, primaria, profesora Delia Agribe Baranas Tres, organizar expresiones, festivales, foros y congresos a nivel municipal, regional, estatal, nacional e internacional Para dar a conocer el modelo que nos permita Nos permita contribuir en la construcción del mundo en paz Apoyar a la mano en la introducción de sus programas para los institutos Son de los comunes precios Certificados de valores y de talentos para atender a la tierra de sus sueños Ahora, ¿cuántenas de las actividades de買en? Lo que ven pues me hubiera comprado Para los estudiantes de los sueños ¿Cómo le doy seguimiento en el modelo? ¿Por las habilidades tecnológicas que son quién soy, misión y mis sueños? ¿Por las habilidades tecnológicas que son quién soy, misión y mis sueños? ¿Por las habilidades y metas? ¿Por las habilidades que son estrategias y acciones? ¿Y por el ser? ¿Qué es el resultado? ¿Siéntate por vos? ¿Conversiones con valores? ¿No son empresas con valores? ¿Conversiones con valores? ¿Conversiones con valores? ¿Conversiones con valores? ¿Las escritores con valores? ¿Más escritores con valores? ¿Constructores con valores? ¿Más consultores con valores? ¿Rectores con valores? ¿Familia con valores? ¿Organizaciones de la sociedad civil con valores? Enhorabuena a tus amigos Que nos apoyen a tu modelo El compromiso de nosotros Súmense Le invitamos al diplomado De valores para padres de familia y maestros Y por nombrar los valores para jóvenes Pues invitamos a la reunión De la ONU Agenda 2030 Que propuesto de escuchar Sus ideas, estrategias y sesiones Con las que les llamaríamos Participar por lo agradable Que a la zona sur Se haga el primer polo En resplir los motivos de la Agenda 2030 Los invitamos al diplomado De profesionales empresarios jóvenes Y el objetivo es desarrollar los talentos De emprendedores jóvenes Para que sean prósperos Y puedan vivir un mundo en paz Como pueden ver aquí El 74% de las personas ricas en el mundo Son empresarios El 12% son profesionistas El 8% son deportistas El 4% son artistas El 2% son de mis padres O sea, esto se dice que Si queremos ser ricos Tenemos que ser más bien empresarios Yo voy a ser famoso Yo voy a ser cantador Yo voy a ser bailador No, si eres rico Tienes que Te levantes y te levantes Tienes que correr Bueno, lo que nos digo Que los compañeros Están bien Porque ellos tienen un sueño Y pueden seguirlo Y cumplirlo Solo que tienen que planear Como Este es nuestro página de internet Este es nuestro página de Facebook Esto ha sido todo Muchas gracias Con el servicio del niño Nos vemos juntos Un maestro de Valores Gracias